Buenos días y felicitaciones, egresados y egresadas de las Escuelas para la Innovación Educativa. Gracias a los contactos del proceso, no dudamos que ha sido de un esfuerzo, de dedicación y también de sacrificios. Para algunos de ustedes, seguramente, sacrificios y esfuerzos compartidos por todas sus familias. En este momento tan emotivo, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Escuela para la Innovación Educativa agradecen a ustedes este esfuerzo y la opción que tuvieron en su momento de tomar esta oferta educativa. Auguramos para ustedes éxitos, oportunidades y, seguramente, desafíos. Pero convencidos de que los saberes y los conocimientos aprendidos en esta formación profesional seguramente les permitirán afrontar esos desafíos, vencerlos con éxito y con la misma perseverancia que han dedicado a nuestros estudios. Deseamos y aspiramos con legítimo orgullo para la Universidad Nacional de Santiago del Estero que ustedes puedan concretar profesionalmente en sus labores pedagógicas, de gestión e institucionales las transformaciones sociales, las transformaciones educativas que seguramente aspiran. No es un momento en el que uno debería dejar de agradecer el trabajo constante y cotidiano de ustedes, de sus familias y del personal de la Escuela para la Innovación Educativa en un momento para Santiago del Estero que marca un momento difícil por la situación sanitaria. En este acto quiero reconocer el trabajo del personal de gestión académica de la Escuela en la presencia hoy de Julieta Carabajal y de Pablo Santillán por esta transmisión que hace posible, con legítimo orgullo para la UNCE, que ustedes puedan estar en la distancia. Felicitaciones. Gracias, doctora. En este momento, el sector procede a tomar el juramento a los ingresados. Con la fórmula uno... Gracias. 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 Daniela Telvache, Charcos Andrés, Analia Lorena, Comeli, Analia, Fares, Matías Mauricio, Gaetan, Cristina Delicia, Gobeto, María Isabel, Ojos, Melissa Karen, Lina, Valeria Francisca, López Chavasi Viviana, Luque María Vanessa, Oliva Cristian Omar, Olivera Marcela Fabiana, Otegi Sandra Mónica, Ponte Mariela Ivana, Ríos Lora Chut, Solano Dina América, Sosa, Adrián Alejandro, Sosa, Eliana, Noemí. Señoras y señores egresados, juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y vuestro honor, Sobre estos ojos de genuino, que se hacen los proyectos de suciencia y voluntarios, f bos 있다는 que yo soy de gobierno, privado a la misión, inclu� глustisfería en nuestra materia de educación, en nuestra dieta de la humanidad, y 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 Gracias. 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 Principalmente a Dios, que me permitió la gracia de poder hacer mi suerte, que me nutrió Muchísimos conocimientos. Gracias. A todos los que nos acompañaron en el desarrollo de nuestras nuevas profesiones, y en mi caso particular, a CETUC, que es la sede representativa de la Escuela de Educación Educativa y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Tucumán. Por último, me despido con una frase de Paulo Freire. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en sí con la mediación del mundo. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, estimadas, estimados, egresados, de nuestro mundo, de San Santiago del Ejecutivo. La humanidad se encuentra hoy ante un gran desafío. Un gran desafío para poder conquistar nuestra salud en todas las latitudes del mundo. Esta lucha está encarada por cientos de miles de personas que hoy, desde distintos lugares, pueden trabajar para luchar contra este virus que hoy marca en la humanidad un hito. Nosotros, como Universidad Nacional y como provenientes de la Academia, sostenemos que no es posible democratizar el mundo en clara asimetría con otros sectores. Mucho menos es posible democratizar la educación, el acceso laboral, el acceso a los derechos, la educación universitaria, el sistema de ciencias, sin democratizar otros escenarios de la vida social, como por ejemplo, y en primer lugar, la salud, la vivienda, el trabajo. En definitiva, el bienestar generado. Para ello, habrá que discutir en qué modelo de sociedad mundial queremos vivir, después de tomar conciencia de que toda muerte de un ser humano representa una tragedia y que no es cierto que la muerte de miles es solo una estabilidad. Antes que el coronavirus se presentara en nuestras vidas, Bauman nos habló de una sociedad de la modernidad líquida, la cual era poco hospitalaria a la política. Pareciera ser pensar en nuevas condiciones para la humanidad después de esta pandemia nos llevará al derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la precariedad en los vínculos humanos. Porque nada más es posible sin darnos cuenta que justamente en esa permanente adaptación los poderes pueden actuar con absoluta eficacia sobre nuestros destinos. El sistema universitario a través de las políticas públicas ha dado una respuesta inmediata a la sociedad a través de cientos de proyectos generados en el ámbito académico-científico de las universidades públicas para mitigar, atenuar y contrarrestar los defectos del virus en la población. Estas, marcadas claramente dos líneas que definen, por un lado, las investigaciones y trabajos acerca del virus, el SARS-CoV-2, y la otra, sobre el impacto de la enfermedad, el COVID-19, en nuestra sociedad. Estas respuestas inmediatas permiten hoy contar con instrumentos para combatir a la enfermedad y sus consecuencias. Por un lado, el avance en las investigaciones realizadas en las comunidades argentinas sobre el virus, que nos alienta a esperar, en términos de tiempo prudentes, el descubrimiento de una vacuna y el tratamiento indicado para combatir la enfermedad. Por el otro, los estudios e investigaciones que permiten avanzar sobre políticas públicas que mitiguen los impactos de la pandemia en lo social, asegurando el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, la justicia. Democratizando las perspectivas de género, la diversidad, la inclusión de todas y todos los habitantes de este suelo argentino. Esta es la humilde contribución del sistema universitario argentino a esta enorme epopeya que nos hermana e iguala ante el ataque de tan inmenso y diminuto adversario. Esto no hubiera sido posible en cuanto a la inmediatez si no hubiera habido un Estado presente que a lo largo de muchas décadas ha invertido en el sistema científico-tecnológico, promoviendo los grandes avances en el desarrollo de la energía nuclear, las telecomunicaciones, la navegación espacial, la nanobiotecnología, la biología molecular, las teorías de la complejidad, la interdisciplinariedad, la sustentabilidad, la defensa del medio ambiente, la interculturalidad, la democratización del conocimiento, entre otros. Dentro de los desafíos que se han presentado desde lo pedagógico y didáctico, está el mudar del sistema de enseñanza presencial al sistema de educación a distancia. Ello ha sido el eje del trabajo realizado durante todo este tiempo para adoptar el modelo pedagógico de esta educación a distancia desde lo instrumental, en cuanto a la enseñanza de las herramientas informáticas, el hardware, el software, las plataformas virtuales, y fundamentalmente la capacitación de los docentes en el manejo conceptual del modelo. Finalmente, la pospandemia nos posicionará en un escenario donde seguramente convivirán dos modelos pedagógicos didácticos a través de la bimodalidad y un aprendizaje de vida donde las personas comprensamos la magnitud de nuestras fuerzas y la inmensidad de nuestra vulnerabilidad entre la presencia de este enemigo tan pequeño. Nuestra universidad se encuentra trabajando desde la virtualidad para poder responder a las demandas, requerimientos y necesidades, no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino de toda la sociedad, no solamente de Santiago de Estero, sino del país, a fin de dar sentido a nuestra existencia. Y esto es poder, a través de la enseñanza, llegar a todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos trabajar de manera conjunta y a partir de ahí generar miles de oportunidades para nuestra generación, que seguramente será el pilar que afrontará todos estos desafíos de los cuales estamos hoy viviendo. Desde la Universidad Nacional de Santiago de Estero, agradecemos la confianza que ustedes han tenido para depositar en nuestra universidad sus esperanzas, sus anhelos y sus expectativas. Hoy concluye un ciclo y ustedes obtienen su diploma y a partir de ahí, seguramente, una nueva etapa inicia en cada uno de sus calles. Muchísimas gracias. Gracias. Deseamos a todos los egresados el mayor de los éxitos. Las puertas de nuestra universidad siempre estarán abiertas para recibirnos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.